Música Que largas se hacen las horas cuando hay nostalgia Eternas se hacen las noches lejos de casa No importa cuanto tengas ni cuanto valgas Si no estas donde tu quieres ni el sol calienta Yo he visto que hombres muy hombres rompen en llanto Vencidos por la añoranza de un gesto amable Ausentes almas perdidas, triste paisaje Algunos se hunden en vicios y así en coraje Al sur del Bravo hay un valle Donde el sol rie con la gente Tal vez ahí esté tu sitio Allá hasta el mar es caliente Ahí no mueres de frío Allá hay amor en la gente El polvón de las veredas es huella vieja El hombre que en su aventura cruza fronteras Invierno que en otro tiempo fue primavera Tu sabes donde naciste no donde quedas Al sur del Bravo hay un valle Donde el sol rie con la gente Tal vez ahí esté tu sitio Allá hasta el mar es caliente Ahí no mueres de frío Allá hay amor en la gente